El hecho de decir 911 para personas que no saben leer y escribir es más complicado que hablar de números primarios, 911 puede ser más sencillo. Durante la llamada yo escucho la voz de un señor que le dice, ¿a quién le estás llamando? Y de repente se deja de escuchar la señora, solo se escuchan los golpes y los golpes. Le digo, no, no te preocupes, ahorita llega la patrulla, me voy a quedar contigo en lo que llegan los oficiales, me avisas cuando llegue. Y se oye una voz de una niña riéndose y dice, te acabamos de engañar. Personas que van a atentar contra su vida, preguntarles, ¿está solo? ¿Por qué? Porque si está solo es más fácil que pueda hacer algo y que las preguntas que tú digas puedan detonar eso que lo está deteniendo. Nos acabamos de ir a dormir, estábamos viendo una película, mi esposa, mi hija de 15 años y yo, y escuchamos que algo se cayó. Me levanté y mi hija está. Señorita, necesito que agarren una camioneta blanca porque está llena de la parte de atrás. Y alcancé a ver que sacó una granada y ya lo arrestan y cuando lo están revisando trae otra granada en la bolsa del pantalón. O sea, centímetros y todos explotan. Pero habían llamadas particulares. Llamaban un número que no tenía identificador, o sea, se marcaba como ID nada más. Y se escuchaba un órgano y colgaba. Señores oficiales, si quieren pueden quedarse a ver el exorcismo o si quieren se pueden retirar. Yo les recomiendo que si son personas de fe se queden y si no mejor se retiren. Durante la llamada dice, señorita, se está convirtiendo en perro. Por favor, es una wea. Y el señor, no señorita, yo no me puedo esperar, me va a hacer algo, tengo mucho miedo. Y cuelga la llamada. Llegaron los oficiales y no encontraron nada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy nos encontramos en Querétaro por una invitada muy especial a la que de verdad sentíamos la necesidad de venir a platicar con ella. Así que nos movimos hasta acá en un lugar muy bonito que nos prestaron. Que muchísimas gracias a la amable persona que nos hizo el favor. Y hoy nos encontramos con Yuri. Yuri, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto. No sé si gustas platicar a la gente por qué estás sentada tú hoy aquí. Ah, bueno, pues me presento. Yo soy psicóloga social. Entré a trabajar hace ya cuatro años al 911 de aquí de Querétaro. Estuve trabajando hay tres años. Apenas hace un año salí. Y pues vengo más o menos a contarles algunas anécdotas que igual pueden ser de su interés. Y me gustaría platicarles también de un poquito cómo funciona el 911 para que también la gente se informe. Porque a veces creo que tenemos una imagen errónea de que llamo y me van a mandar ellos a patrulla, a la ambulancia. Y pues creo que no es por ahí. Entonces, por eso estoy aquí. Ok, perfecto. Para entrar en contexto, tal vez hay alguien que no ubique qué es el 911 o 911. Es una línea de emergencia a la que tú puedes marcar para que te apoyen con ambulancias, con policías o te auxilien de alguna u otra forma. El día de hoy contamos con público, así que si escuchan un pequeño bebecito, así que no se alteren. Está aquí, aquí lo tenemos y aquí lo vamos a tener. No lo vamos a sacar. Entonces, pues bueno, Yuri, nada más para ir entrando ya. Yo platicé en algún momento con una persona que ella me platicaba que está mal decir 911. Porque hay mucha gente que puede marcar, bueno, que marcaba tal cual 900 y luego el 11. Entonces, ¿lo correcto es llamarle como 911 o 911? ¿O hay alguna otra información importante que consideres? No, es correcto. De hecho, el operador cuando contesta en la línea de emergencias, siempre les va a contestar así como 911, ¿cuál es su emergencia? No contesta como 911, justo por eso. Y porque hay gente que pues, como sabemos, no todos sabemos escribir y leer, ¿no? Entonces, el hecho de decir 911 para personas que no saben leer y escribir es más complicado que hablar de números primarios. 911 puede ser más sencillo. Ok, pues bueno, de entrada, empezar por ahí que me parecía importante hacer esta aclaración. Me comentabas que tú estuviste aproximadamente tres años trabajando en el 911. ¿Cuál fue ese primer momento o esa primera historia que a ti te sucedió? Que en lo particular puedes decir que como que marcó el inicio, te dio la bienvenida. ¿Cuál fue ese primer hecho, esa primera llamada que te llamó la atención, que te marcó, que te hizo sentir algo diferente? Pues de entrada, cuando yo llegué y me empezaron a capacitar, me tocó una llamada que quiero compartirla. Suena un poco graciosa, pero yo en ese momento estaba muy enojada. Me estaban capacitando y pues yo al principio escuchaba llamadas de los compañeros para irme dando una idea de cómo atender a las personas. Porque pues la atención a clientes es lo primordial, ¿no? Entonces, en la llamada, un señor estaba muy enojado y le dice a mi compañera, No, pues es que quiero reportar que aquí hay unas personas bailando en frente de mi casa. Entonces, pues nosotros dijimos, pero pues eso no es una emergencia, ¿no? Mi compañera le dijo, ok, pero ¿cuál es la emergencia? Dice, no, pues lo que pasa es que están dando una imagen en la colonia y pues están ahí haciendo sus desfiguros. Entonces, mi compañera le pregunta, ¿a qué se refiere con eso? Exactamente, ¿qué están haciendo? ¿Están bailando? ¿Están drogados? ¿Están violentos? Y esta persona le dice, no, es que son, o sea, lo lamento, yo estaba muy enojada, pero pues así fue lo que dijo el señor. O sea, son señoras gordas bailando con ropa muy ajustada. Entonces, no quiero que mi hijo vea eso. Cuando nos dijo eso, yo estaba así súper enojada porque, pues, o sea, psicóloga, estoy en contra de esas actitudes, ¿no? Y mi compañera así era blanquita y se puso roja, roja del coraje, pero pues obviamente ahí tienes que mantener la calma, ¿no? Y ella le dijo, señor, con todo respeto, pero esa no es una emergencia. Una emergencia es algo, y esto es importante que la gente lo sepa, algo que pone en riesgo su vida, ¿no? Y eso, ¿en qué le está afectando? O sea, sinceramente, ¿en qué lo puede afectar físicamente o psicológicamente? O sea, el señor así no, no, pues obviamente no tuvo argumentos, pero estaba muy, muy enojado. Entonces, él quería que a fuerzas fueran a atender su emergencia porque no quería que su niño viera eso. Al final de cuentas, pues, se siguieron protocolos, todo, y el señor, pues, terminó cortando la llamada, ¿no? Espero que haya entendido que eso no era una emergencia, pero a partir de esa primera llamada que yo escuché, fue que yo empecé a preguntarme, bueno, ¿la gente qué está pensando de lo que es el 911? Y ahora, si yo en la primera llamada escuché esto, ¿qué no me puedo encontrar, no? Y la verdad me dio muchísima curiosidad y me dio más porque quería entender a las personas. O sea, al final de cuentas, mi área de especialidad es la psicología social. Estudio grupos y la influencia que tienen esos grupos en cada individuo. Entonces, yo decía, ¿en qué municipio, en qué estado estamos? Para que las personas piensen que eso puede ser una emergencia, ¿no? Y que realmente el señor estuviera tan enojado, exigiendo que se le mandara una patrulla que pudiera estar atendiendo un acto donde sí se está poniendo en riesgo la vida de una persona. Y esa fue la primera llamada que yo escuché en el 911. ¡Guau! Y ahorita vamos a entrar en ese tema porque en algún tiempo, yo recuerdo cuando estaba niño, habían incluso campañas para eliminar esas llamadas de broma, ¿no? Antes que se hacían mucho porque como teníamos esos teléfonos públicos, entonces para los niños era como mucho más fácil acercarse y que en teoría estaban desde el anonimato, ¿no? En algún momento me tocó platicar con una persona que trabaja en el ERUM. El ERUM es como un cuerpo de rescate, digámoslo así, de emergencia, así, ese tipo de cosas. Y me platicaba él que en algún momento un señor les marcó que le urgía que llegaran a su casa porque tenía una emergencia, ellos llegan y resulta que lo que querían es que le dieran crema porque le picaban los pies. ¿Qué tipo de emergencias son esas emergencias que tiene la gente de verdad que dices por estas situaciones no deberían de estar llamando? Bueno, cuando yo estuve ahí, habían varias personas que ya les decíamos clientes frecuentes. Era gente que tú sabías que no era una emergencia, pero llamaban de diferentes números. A veces por la voz o por lo que decían, pues ya más o menos nos dábamos una idea. Pero aún así, lo malo es que por el protocolo, pues tú no puedes decir, no le voy a mandar a una patrocinera, ¿no? O no le voy a mandar a una ambulancia. Algo muy... que a mí se me quedaba muy grabado era una señora que llamaba mucho de una colonia aquí en Querétaro y siempre reportaba lo mismo. Como, quiero una ambulancia porque mi esposo está muy grave, está inconsciente, tiene diabetes, este, mándenme una ambulancia. Entonces se hacía la movilización y al llegar la señora decía, no, es que la verdad me duele mucho la cabeza y quiero una pastilla. Es que no tengo dinero para ir a la consulta y tengo tos. O sea, cosas así. Y pues hacía perder recursos. Y aunque nosotros pues ya sabíamos que era una persona que no estaba siendo sincera o llamara de otro número y reconocíamos la voz o el número que daba, nosotros como servidores públicos no podemos negarle el apoyo porque en una de esas hiciera real y yo ya me negué, entonces... Sí, claro, es negligencia. Exactamente. Entonces cuando la gente dice, es que yo pido ambulancia y se tardan dos o tres horas, bueno, pues es por gente que no se tome en serio lo que es una emergencia o los servicios de emergencia y las implicaciones que tienen hacer una llamada de broma. Guau, porque eso es muy cierto porque nosotros de repente... A mí me ha tocado... Voy a contar una pequeña historia de algo que sucedió con un invitado o invitada. No voy a decir quién es. Y habíamos empezado a tener como confianza, ¿no? Y me dice, oye, quiero agradecerte por todo lo que hiciste, por todo lo de la entrevista. La verdad es que me fue súper bien y lo único que te quiero pedir es que me apoyes para que mis hijos se queden con tal persona. Y yo, ¿cómo? Le digo, ¿qué me estás tratando de decir? Y me dice, sí, necesito que me ayudes que mis hijos se queden con tal familiar. Le digo, ¿no me estás tratando de dar a entender lo que creo que me estás diciendo? Y me dice, sí. Le dije, ¿qué hiciste o qué vas a hacer? Me acabo de tomar las pastillas de mi hijo. No es esquizofrenia, ¿verdad? Pero era un problema que requería pastillas muy fuertes para el cerebro. Y se había tomado cerca de nueve pastillas. Yo estaba en ese momento con el doctor Jorge Olivares, que muchos lo conocen, y le digo, oye, Jorge, ¿qué hacemos? Esto acaba de suceder. Él, como tiene conocimientos en ciertas cuestiones, pues sabe cómo tratar con gente que en teoría se está quitando la vida. Yo comienzo a hablarle a la ambulancia. Ya conseguimos la dirección, conseguimos todo. Y el doctor le comienza a explicar, le dice qué pastillas se tomó, y le comienza a explicar qué es lo que va a ir sintiendo. Y entonces le dice, mira, en este momento lo que va a suceder es que te va a ir dando sueño en tanto tiempo, te vas a sentir mareada, te vas a quedar dormida, y los medicamentos que tomaste, el efecto que te va a ir haciendo es que va a ir ralentizando los latidos de tu corazón. Y yo en ese momento me estaba muriendo, y ahorita te voy a hacer una pregunta referente a esto. Me estaba muriendo porque en algún momento de la llamada ella se empieza a quedar dormida, y se empieza a quedar dormida, y le digo, por favor, pásame a tu hijo. El niño tenía nueve años. Y comienzo a platicar con él. Y le digo, oye, ¿cómo está tu mamá? Ah, tiene como muchos sueños. De hecho, ya se quedó dormida. Y yo, no, 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 no. Entonces le digo, ¿tienes acceso a salir a la calle como para que puedas abrir la puerta? Y me dice, sí, sí. Entonces él logra abrir la puerta, y le digo, ¿puedes hablar con algún vecino? Y resulta que no había ningún vecino. Mientras tanto, nosotros estábamos llamando al 911, y ya nos habían tomado toda la información, pero nunca llegaron. Nunca llegaron las ambulancias. Y entonces en algún momento logramos que uno de sus familiares entrara, la sacara, y afortunadamente se encuentra muy bien. Pero yo de repente decía, ¿cómo es posible que no lleguen? ¿Cómo es posible que no lleguen? Ya llevamos dos horas esperando, pero pues algo que tenemos que ser conscientes es que estos recursos son para todos los ciudadanos, y otra de las cosas es que no es la única emergencia o urgencia que hay. Entonces, esto te lo comento por dos preguntas que te quiero hacer. Seguramente tú recibes llamadas donde tú tienes que actuar de la forma más profesional posible, pero el hecho que te están contando es muy fuerte para ti. ¿Qué tipo de llamadas son esas llamadas que tú recibes? Bueno, es que para empezar, pues en el 911 es un equipo de trabajo muy completo. O sea, hay desde paramédicos, enfermeras, psicólogos, de diferentes especialidades. Yo tuve que hacer una especialidad en atención a crisis para poder estar ahí, abogados incluso, entonces, paramédicos de todo. Entonces, dependiendo de la emergencia, pues tú puedes pedir ayuda. A mí me tocaba, pues en este caso, siguiendo con el ejemplo, las amenazas de estudio, pues a veces me las derivaban a mí, justo porque las compañeras, pues no podían. Y en un principio, pues con las que no podía, eran con las emergencias médicas. Hay veces que, siguiendo igual con el ejemplo, llamaban y la persona, no, pues es que se acaba de tomar estas pastillas, que igual, pues si me llevo a pasar. Ok, entonces, mientras yo le paso a la persona que me está dando la indicación, o me está dando la información, le paso al paramédico para que le diga qué hacer, yo, por otra línea de emergencias, o por otra, sí, pues por otro teléfono, puedo marcar a un familiar para que se traslade al lugar, o que me pase el número de algún vecino, para que salga y abra la puerta, si es un fraccionamiento, por ejemplo. Eso es algo bien importante. Entonces, las ambulancias, las patrullas, protección civil, no pueden entrar a un fraccionamiento si no tienen autorización explícita de una persona que vive en ese fraccionamiento. Ok. Entonces, era bien importante que fuera un trabajo en equipo, porque si no, pues imagínate, en lo que tú estás acá dando la reanimación a la persona que a lo mejor ya está perdiendo la vida, pues llega la ambulancia, la patrulla, y tú estás ahí 10 minutos, no puedes dejarle de hacer RCP para ir a abrir la puerta, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, y pues claro que, al final de cuentas, los operadores del 911 son personas, sienten, y hay llamadas que los desbordan, ¿no? Y cuando yo ya estuve el último año, incluso nos pusieron una psicóloga de planta para que nos ayudara con esos casos que eran ya muy fuertes, porque pues sí, o sea, por mucho que tú te prepares y que tengas estudios, en mi caso, yo también después hice mi curso de paramédico para poder dar una atención ya más amplia a las personas y no depender a lo mejor de mis compañeros, pues aún así había cosas que yo no sabía, ¿no? No es lo mismo hacer un curso y estar dando atención en llamadas que dedicarte a ser paramédico 100%. Entonces, sí había llamadas que te desbordaban, pero el trabajo en equipo pues siempre lo hacía más a menos de llevadero. ¿Recuerdas algo que te haya hecho que tú te desbordaras o que alguien de tus compañeros se desbordara por lo que estaban atendiendo? Sí. A mí me tocó una llamada, esa fue una de las que hasta la fecha tengo muy grabada. me entra una llamada de una señora que me dice que su esposo está muy agresivo y la está golpeando. Entonces, para esto, pues, la policía o las policías municipales se dividen por frecuencias, se les llama. Entonces, se divide el mapa del municipio o del estado, dependiendo la corporación, para atenderlas de manera más pronta. En esa colonia, perdón, había una calle que dividía las frecuencias. En un sentido, le tocaba, no sé, la frecuencia 1 y en el otro sentido, le tocaba la frecuencia 2. Entonces, cuando son así, es bien complicado porque aunque la frecuencia del otro lado esté disponible, no puede pasar a menos que la otra frecuencia le dé autorización porque si no puede... ¿Qué sería frecuencia? ¿Son como líneas o qué? Son como grupos de policías. Ajá. O sea, llegan a su turno y los separan en frecuencias, en grupos. Ok, ok. Entonces, ya les reparten el territorio, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si hay una patrulla de una frecuencia que esté más cerca de la emergencia, pero no le corresponde, tiene que avisarle a la otra frecuencia que se va a meter porque si no van a llegar 2 y puede ser recurso desperdiciado. Aunque esté prácticamente enfrente de donde están ellos. Sí, tiene que avisar. O sea, no es pedir permiso, pero sí avisar para que no se vayan a cruzar porque en un principio la emergencia entra a la frecuencia que le corresponde. Entonces, ese día, pues justo pasó así. No había patrullas y la señora, pues estaba diciéndome que el señor estaba muy violento. Durante la llamada yo escucho la voz de un señor que le dice, ¿a quién le estás llamando? Y dije, ya la descubrió, ¿no? Entonces, la señora deja de contestarme y yo le decía, señora, señora, pero dígame bien alguna seña de su casa o algo para que los oficiales la ubiquen más rápido. y la señora no me contestaba. Entonces, le dije, ¿el señor está enfrente de usted? Solo dígame sí o no. Me dijo, sí. ¿El señor está viéndola de forma violenta o amenazante? Sí. ¿Trae algún arma? Sí. Y entonces, inmediatamente, pues yo pongo silencio y le aviso a mi supervisora. Para esto, igual, cuando entra una llamada, siempre les piden primero la dirección, teléfono, por si se llega a cortar la llamada, nombre de la persona que llama, todo eso justo por si se llega a cortar la llamada, pues ya tengan los datos básicos o sepan con quién se van a dirigir y qué está pasando, ¿no? Entonces, ese día, yo tenía ya la ubicación y le digo a mi supervisora, ¿sabes qué? Ya te mandé el reporte, así lo básico, pero este señor está en peligro, manden rápido la patrulla, porque yo ya sabía que iba a haber ese problema con en qué sentido estaba el número de la casa y todo. Entonces, ya le digo a la señora, ok, señora, le voy a hacer preguntas, solo sígueme contestando sí o no. ¿El señor trae un cuchillo? Sí. ¿Alguna pistola o arma de fuego? No. Ok. ¿El cuchillo se lo está apuntando? Sí. Y dije, ching, ¿qué? O sea, son segundos, ahí cuentan los segundos. Y el señor se escuchaba al fondo muy agresivo y le estaba diciendo que le iba a quitar la vida, que le iba a golpear, que era una hija de no sé qué, o sea, pero se escuchaba como alterado. Yo me imagino que el señor estaba bajo algún efecto de alguna sustancia o alcohol, porque el cómo se lo decía sonaba que no estaba en sus cinco sentidos. Entonces, la señora de repente nada más se escucha que, se escucha al señor que le dice que ya dejes ese teléfono y se empiezan a escuchar golpes a la llamada y la señora gritando ayúdenme, ayúdenme y yo señora, este, es métase un cuarto que no sé qué pero la señora pues ya no me atendía a la llamada. Yo me imagino que la estaba golpeando y ella dejó caer el teléfono, lo aventó, no sé, y ya solo se escuchaba los golpes y los gritos de la señora y de repente se deja de escuchar la señora, solo se escuchan los golpes y los golpes y cortan la llamada. llegan los oficiales, te lo digo, me acuerdo porque esa llamada fue la que más me movió porque no supe qué pasó con la señora. Llegan los oficiales y dicen, no, pues ya está la patrulla y tal. Hasta eso, a pesar de este conflicto de frecuencias, pues llegaron muy rápido. O sea, te estoy diciendo que en 15 minutos ya estaba la patrulla y que para mí pues fueron eternos, ¿no? Porque estaba con la señora pero pues fue relativamente rápido. Entonces llegan y los oficiales dicen, no, pues es que no hay nadie en la casa, o sea, está todo apagado, no abren la puerta y yo, ¿cómo que no abren la puerta? O sea, el señor debe de estar ahí, acaba de cortarme la llamada. O sea, alguien colgó el teléfono, no se pudo cortar solo pero nunca salió. Entonces, pues son llamadas que sí te quedan grabadas porque pues no sabes qué pasó con la señora. Yo pienso que el señor sí le quitó la vida por lo mismo de que pues traía el arma y se escuchaban los golpes y se escuchaba que tiraban cosas y pues la señora ya no contestó y a mí se me hizo súper raro que ahí pues llegaron los oficiales y la luz apagada, o sea, como si no hubiera habido nadie en la casa. Guau. ¿Qué tanto tú estás enterada de cuál es la resolución de los problemas que atiendes? ¿Sí te avisan oye, sucedió esto o pasó esto o ya no te comentan absolutamente nada? Es muy buena pregunta porque a veces la gente llama para darle seguimiento a sus emergencias y realmente nosotros no le damos tal seguimiento. Hay veces que es muy limitado. Ejemplo, en este caso a mí los oficiales, bueno, los oficiales sí pusieron ahí en el reporte, se llegó a la casa y no se abrió la puerta y las luces apagadas. Se espera tantos minutos y se retira la unidad. Seguirá dando rondines para asegurar o verificar algo así. Pero hay otros donde son ya muy fuertes, donde es muy confidencial y ningún operador tiene conocimiento. Ejemplo, si encuentran algún objeto sospechoso que pudiera ser parte de un cuerpo, ahí sí el operador toma los datos, pero nunca sabe qué pasó, si fue real, si no fue real, si lo encontraron, si no lo encontraron, si encontraron un sospechoso, no. Igual en temas de problemas familiares donde, no, pues es que yo tengo la custodia y vine por mi hijo y mi esposa no me lo quiere dar, ¿no? Entonces va a la patrulla pero ahí no te avisan porque están involucradas otras instituciones. Aquí en Querétaro es la fiscalía. Claro. Entonces la fiscalía lleva otros procesos que por investigación abierta en este caso, pues nosotros no nos podemos enterar. A mí me han hablado, digo, ya habrá gente que piense bien o piense mal, pero me han hablado muy bien aquí de la fiscalía de Querétaro con dos o tres personas que hemos estado haciendo algunos este podcast. Quisiera preguntarte algo referente a lo que la gente a veces habla porque tienen una emergencia tal cual que donde su vida está en riesgo, ¿no? Pero también es una línea de denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que la gente puede llegar a denunciar? ¿Qué es lo que te tocaba que de repente dije ay caray lo que está diciendo esta persona está muy fuerte? ¿Qué cosas denuncia la gente? Es que como tal no pueden denunciar, o sea, sí es bien importante que sepan que es solo una línea de emergencia. De emergencia. Ah, ok. Pueden reportar a los servidores públicos como que no les brindaron el servicio. Ejemplo, si una patrulla te para y el oficial no se quiere identificar, tú puedes decir ay, el oficial que venía en la patrulla tal a tal hora tal día no me quiso dar su nombre y si lo sancionan con horas o no sé, dependiendo, ¿no? Pero fuera de ahí no, o sea, nosotros no podemos tomar denuncias y es importante que lo sepan porque nosotros los vamos a canalizar. Bueno, los operadores los van a canalizar. ¿Qué es esto? Si tú llamas y me dices, ¿sabes qué? Tengo una persona que golpea a su perrito, lo tiene amarrado en el sol, es maltrato animal y pues quiero hacer la denuncia. Se toman los datos pero se le indica a la persona. Estos datos se le van a compartir al área de protección animal. Tiene que usted hacer el reporte para darle seguimiento porque pues yo soy un intermediario nada más, no le voy a dar seguimiento a su denuncia. Lo mismo pasa si no, pues ¿sabes qué? Mi esposo me golpea, me agrede y todo. ¿Ahorita la está agrediendo? No, ahorita no está, se fue a trabajar pero quiero que vengan a detenerlo. Ok, como en el momento no está pasando la emergencia, no es competencia del 911. Ahí ya tendría que desplazarse a la fiscalía, poner su denuncia y con este reporte que usted me está dando o si tiene reportes anteriores, le damos un número de folio y eso le va a servir como para decir a mira este es un antecedente de que ya me ha golpeado o a lo mejor en esta llamada se alcanzó a escuchar que él me estaba agrediendo verbalmente. Solamente. Fuera de ahí nosotros no podemos donar denuncia, se canaliza con la competencia, la corporación que le compete. Ok, de este diferente tipo de llamadas que pueden llegar a ver ¿alguna vez te tocó atender la llamada real de un niño? Sí, muchas veces. Los padres deben de ponerle más atención a sus hijos en el sentido de informarles para qué es la línea de emergencia porque hay niños que llaman haciendo bromas y son bromas que no dan risa. ¿Qué tipo de bromas podía hacer un niño? Me tocó un niño que llamaba y me dijo y se oía la voz y yo escuchaba la voz como de un niño de nueve años así te lo juro bien chiquito y me dice señorita mándame una ambulancia rápido una policía porque me acaban de... Y yo ¿qué? ¿Cómo que te voy a tomar los datos? ¿Dónde estás? No, sí, aquí está fue mi hermanastra que está más grande y que no sé qué. Tomo los datos y todo y le digo ya va para ir a la patrulla yo para tratar de calmarlo porque se suponía que era una emergencia real le digo no, no te preocupes ahorita llega la patrulla me voy a quedar contigo en lo que llegan los oficiales me avisas cuando lleguen y se empieza a reír el niño y me dice estás bien pendeja dice es una mentira y se oye una voz de una niña riéndose y dice te acabamos de engañar y cuelgan la llamada yo ya llevaba con ese niño como 10 minutos en llamada ya se había hecho la movilización y yo así ¿cómo un niño puede bromear con eso? ¿sabes? o sea da un coraje y da una impotencia porque para empezar ¿cómo el niño sabe que es una violación? ¿cómo puede jugar con eso? ¿qué importancia le está dando a eso? en segunda ¿sus padres nunca le informaron para qué es la línea de emergencia? eso no es una emergencia no puede estar jugando con eso y en tercero se gastaron recursos que se pudo haber utilizado en otra en otra persona que sí lo merecía o que sí lo necesitaba y como era un niño que estaba en peligro su vida su integridad se le dio prioridad cuando a lo mejor había un accidente de tránsito donde gente se estaba muriendo literalmente una pregunta aquí me surge una duda ¿cuántas llamadas tú podrías llegar a atender en un día? hay muchísimas muchísimas ¿de 50 a 100? ¿de 10 a 50? dependía el turno aquí en Querétaro en el turno de la tarde yo creo que hasta unas 200 220 llamadas no todas eran justo eso justo eso iba de esas 200 llamadas digámoslo ¿cuántas eran de verdad emergencias reales que requerían atención inmediata? ¿cuántas eran bromas? ¿y cuántas eran personas que llamaban porque no saben exactamente para qué es y sus emergencias tal cual no eran reales o no conocían exactamente cuál es el funcionamiento de la línea? digo en números aproximados o porcentajes yo creo que de todas las llamadas que entraban un 40% eran reales la mayoría de las personas llamaban y eso es muy lamentable porque yo considero que el sistema del 911 a nivel nacional es muy bueno es muy efectivo lamentablemente la gente no le da el uso que le corresponde de ese de ese 60% que queda yo creo que un 30 40 eran llamadas de broma y el resto era para pedir informes no pues lo que pasa es que no sé a dónde tengo que ir si mi perrito está enfermo y es como no es que no sé a dónde llamar si me están extorsionando por llamada o sea ya sé que es mentira pero necesito que me digan a dónde llamar son cosas que son para una línea de información no para una línea de emergencia y ahí aunque la gente pues diga ay no me tardo ni un minuto en la llamada pues es un minuto donde ya no te entró la llamada de una persona que sí lo necesita y un minuto puede hacer la diferencia para salvarle la vida a alguien ejemplo una compañera estaba así tomando la llamada y al terminar la llamada pues me dice sabes qué necesito contarte porque pues me siento muy mal y yo no pues cuéntame qué pasó porque sí la veía yo con el semblante muy tenso como triste y me dice no pues me entró la llamada de un señor que me decía que pues iba caminando y lo iban siguiendo y que él creía que lo iban a saltar entonces el señor iba caminando voltea ve que va otra persona siguiéndolo de repente en la llamada se escucha que dice señorita ya me agarró eso así 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 ya le había dado todos los datos la ubicación y todo ya iba de hecho la patrulla y durante las llamadas dice el señor me va a apuñalar me va a apuñalar y se escuchan los filerazos y se escucha que pues el ladrón toma la llamada y dice bueno como me imagino yo nada más como para ver con quién hablaba y ya le dice está hablando la línea de emergencia cómo está la persona y cuelgan la llamada entonces cuando llegan los oficiales el señor había fallecido de apuñaladas y si lo habían asaltado entonces esa llamada yo no la tomé porque ya estaba antes de ella no me acuerdo si era yo otra compañera la verdad porque pues ya ya tiene un tiempo pero no la tomamos o sea dejamos que se pasara la llamada porque estábamos haciendo un reporte de una persona que no tenía una emergencia y esas llamadas que no son emergencias o que terminan siendo bromas como la del niño pues se deja el reporte solo de conocimiento no se canalizan instancias y te tardas porque tienes que justificar por qué no la mandaste entonces la deja pasar y se la pasa a mi compañera y pues ella toma la llamada son segundos Chema o sea no ni siquiera son minutos son segundos los que duran a lo mucho 10 segundos si no contestaste se pasa al siguiente operador y esos 10 segundos pues pudieron haber hecho la diferencia porque a lo mejor yo pienso la compañera pudo haberle dicho métase una tienda escóndase acá no sé de más descripciones no sé o sea son segundos donde se pudo haber hecho otra pregunta que le hubiera salvado a lo mejor la vida al señor que estamos igual divagando ¿no? sí claro simplemente una cuestión pero que realmente los segundos si hacen la diferencia o sea wow entonces digamos que esto que este 40% son llamadas reales hay un cierto porcentaje que son este llamadas de emergencia emergencias no reales digámoslo así de que no depende una vida de eso ¿cuántas? ¿qué porcentaje digámoslo es broma? yo creo que sí un 30% wow sí son muchísimas e incluso llamadas de broma yo estoy diciendo solo que llaman y cuelgan porque ahí pues también ya perdiste tiempo ¿no? y si te alcanzan a dar una dirección o algo y después te dicen es broma pues igual te digo tienes que justificar porque no estás mandando el apoyo o si le regresaste la llamada pues ya perdiste tiempo en estarle regresando cada llamada tiene que tener un reporte forzosamente ¿no? para que no existe esta parte de que se omitió o no se atendió excepto si llaman y cuelgan porque pues no te dieron ningún dato pero si te alcanzan a dar aunque sea el nombre de la calle o el número de teléfono y no es el mismo del que te están llamando se tiene que hacer un reporte aquí estamos asumiendo mucho que estas llamadas de bromas son de niños ¿hay adultos que hacen bromas? sí también también hay adultos había una joven que tenía bueno ella me decía que tenía 16 años ahí si pues por teléfono nada nos consta ¿no? bueno esta chica llamaba y decía que ella tenía 16 años y que su padrastro acordaba de ella desde que tenía 10 años y te daba toda la historia y varias veces se canalizó la patrulla pero pues la ubicación no existía o nunca la encontraban o nunca salía ella un día llamó era como la tercera vez que a mí me tocaba desconozco si a mis compañeros también les tocó me imagino que sí por la frecuencia con la que llamaba y me dice no pues es que mi padrastro que no sé qué y ese día le dije bueno ok ¿y cómo es tu padrastro? y se quedó callada y al fondo se escuchaba la voz de un hombre ya grande y dijo dile dile cómo soy y yo dije o sea no está sola la chava y le dije ¿con quién estás? y me dijo con mi padrastro está aquí conmigo y yo ¿y él está escuchando que lo está reportando? me dijo sí es que no es real y se empezaron a reír los dos y yo ¿cómo un adulto se puede prestar para eso y para que lo esté acusando? él sabía que o iban a llegar las patrullas y no lo iban a encontrar o no iban a llegar porque no existía la ubicación y se burlaban los dos o sea yo decía ¿y cómo le permite a la chava? claro porque te digo no sé si si era chava o era señor también que se preste para para hacer ese tipo de llamadas y bueno ahí no quedó todavía después pasaron yo creo que como dos semanas y la chava pues seguía con su frecuencia de llamadas y toca que hable el señor y dice no es que acabo de acabo de hablar de mi de mi jastra y dice no pues señores morbosos que llaman a la línea de emergencia empezó a describir según él como como la y al fondo se escucha que llega una señora bueno se escuchaba ya la voz de una señora y dice si así a tu hija y la otra a ver dime cómo ponías a mi hija y empezaron los dos ahí a hablar puras cochinadas pues al final de cuentas nosotros sabíamos que era broma ¿no? porque pues la chava no existía o nunca la encontrábamos pero el hecho de que las tres personas se prestaran para y sabíamos que eran los mismos por los datos más o menos de ubicación que daban y por el número de teléfono ¿nunca se hace como una investigación para tratar de dar con ellos? ¿no? a veces sí pero el problema es que pues la gente piensa que tú llamas y te rastrían el teléfono y no es así o sea lamentablemente no es así entonces pues te dan señas pero pues no sabes si sí están en ese lugar o debería ser así debería no se evitaría muchos problemas ahorita cuando yo me salí estaban empezando a hacer pruebas para empezar a hacer eso pero hay ciertas compañías de teléfono que no que no se pueden ojalá ojalá de verdad yo prometo hacerle campaña gratuita a cualquier telefonía que este que diga que ya se comprometió con eso estaría estaría padrísimo oye aquí me surge otra otra duda la gente se preguntará de dónde más saca tantas tantas preguntas tan raras pero en algún momento yo platiqué con un payaso y ese payaso ponía su número de teléfono en el periódico entonces este cuate recibía llamadas de personas que decían oye fíjate que este quiero contratarte para tal evento este bueno realmente no es como un evento es algo más como sería como un show privado si para cuántas personas este solo sería para mí a caray cómo está eso si es que bueno quería proponerte o quería preguntarte cuánto me podrías cobrar si tú y yo tenemos intimidad y el cuate se sacaba de onda porque pues o sea había mucha 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 gente que le llamaba porque tenía fantasías con un payaso en este caso podía llegaste a recibir gente que estaba teniendo relaciones en ese momento y simplemente por satisfacción marcaban a la línea de emergencias sí muchísimas y es súper súper incómodo y es peor porque pues la mayoría de las operadoras son mujeres o sea si hay hombres en la línea de emergencias pero la mayoría son mujeres entonces sí es súper incómodo y más cuando estás en el turno nocturno nosotros rolábamos turnos porque pues la gente se desborda hace muchas cosas incluso nosotros ya sabíamos cuando empezábamos escuchar cierto tipo de ruidos colgábamos o sea dábamos como el script que es obligatorio tres veces no contesta colgamos pero había gente que ya lo sabía entonces esas personas eran generalmente hombres no digo que no había mujeres pero la mayoría eran hombres uno de ellos era uno de los más fastidiosos que a mí me llegó a tocar porque tiene por viaje cada que yo estaba en el nocturno nos tocaba o a mí o a mis compañeras llamaba y pues él sabía que a la tercera ya le íbamos a colgar entonces cuando era la tercera empecé a decir no espera y pues le tenías que volver a decir 911 querétaro cuál es su emergencia no espera y así se la agarraba y se escuchaba el ruido se escuchaba el ruido pues ya te imaginas lo que estaba haciendo y nosotros así como cuando ya pasaba cierto tiempo ahorita no lo tengo fresco pero cierto tiempo cantidad de veces que repetías ya le podías colgar entonces ya le colgabas pero el señor no sé si no acababa ok y volvía a llamar y así se la pasaba a veces todo el turno las ocho horas del turno estaba llamando una vez me tocó que incluso entró el siguiente turno le dejo el lugar y o sea empezamos a hacer el cambio de turno y escucho que le toca a otra compañera y me dice oye este no se ha dormido y yo no toda la noche estuvo ahí duro y dale y dale sí son personas que ya saben cómo funciona la línea de emergencia y se aprovechan y es muy triste la verdad porque pues uno va a trabajar y digo me vas a disculpar pero independientemente de que de que pueda ser triste para ustedes hay personas que de verdad depende su vida de que esa línea esté libre para que atienda una emergencia cuando yo he grabado con bomberos me han platicado que esto no es una constante pero si hay ciertos testimonios de que de repente ellos atienden las emergencias o urgencias propias de sus familiares les tocó a ustedes digo no específicamente a ti tal vez sí pero les tocó atender que un familiar de algunos de los que estaban trabajando llamara por una emergencia real sí de hecho cuando yo estaba trabajando yo le decía a mi pareja cuando llames si algo te pasa a ti o a mis papás o así pues ahí no puedes entrar con teléfono obviamente para resguardar los datos de los ciudadanos eso también es bien importante que lo sepan nosotros no podemos pasar a veces ni con libreta ni pluma para proteger los datos de las personas entonces yo le decía sabes que si pasa algo que si es una emergencia llama y di que eres mi familiar para yo estar al pendiente o ver si puedo salirme la ventaja es que pues tú estás ahí dentro y estás al pendiente si ya mandaron la ambulancia o si ya mandaron los bomberos no hay privilegios eso también es bien importante que lo sepan todos los ciudadanos somos iguales y no porque estemos trabajando ahí nos van a dar prioridad pero sí pues es la ventaja de estar al pendiente de qué está pasando de cómo va evolucionando no sí porque a veces uno cree que no están haciendo nada porque uno no está viendo realmente la movilización real que está existiendo ¿tú recuerdas alguna historia que haya sucedido de este tipo? la verdad ahorita no no te preocupes tú me has platicado también de que hay llamadas que son extrañas llamadas llamadas que tú pues te puedes sacar de onda ¿qué tipo de llamadas son esas? bueno esos temas me gustan mucho de hecho fue como empecé a ver tu podcast excelente cuando estábamos en el turno nocturno había ciertas horas que les llamábamos muertas donde una llamada entraba cada 15 minutos o cada 20 minutos no eran tan frecuentes tipo 2, 3 de la mañana ¿no? por ejemplo pero habían llamadas particulares una que me tocó mucho era que se escuchaba justo entre la 1 y las 3 de la mañana pero cerca de la 1 o las 3 o sea no a las 2 cerca de la 1 y las 3 de la mañana llamaban un número que no tenía identificador o sea se marcaba como ID nada más y se escuchaba un órgano de los de las iglesias un órgano tocando y colgaba y así solo se escuchaba eso había otros donde se escuchaba ruidos raros como gruñidos o así pero igual eran números que no no marcaba el identificador una particularmente fue que yo acababa de salir a comer el comedor estaba atrás de donde están los operadores ¿como en la tarde? en la noche casi todos pasaban en la noche en la tarde sí pasaban pero otro tipo de inusuales ahorita pero en la noche salgo a comer eran las 3 de la mañana y una de mis supervisoras sale y me dice oye ven pues ya sabía que a mí me gustaban esas llamadas me dice ven y ella me dice mira escucha entonces ella pues como supervisora podía escuchar las llamadas de todos nosotros para estar monitoreando calidad y todo eso me dice mira y alcanzo a escuchar a mi compañera que le dice ¿cómo que se está transformando? y le dice sí pero sería la voz de un señor muy angustiado y le decía por favor por favor señorita mándeme una patrulla tengo mucho miedo tengo mucho miedo y dice pero ¿qué está viendo el señor? y dice y el señor susurrando es una mujer pero se está transformando en algo y dice ¿en qué? dígame descríbame cómo está vestida la mujer o sea un señor estaba reportando lo que estaba viendo exactamente y estaba muy o sea si se escuchaba real sí muy angustiado yo me atrevo a decir que el señor casi quería llorar porque se le cortaba la voz y me dice por favor y le dice me compagina ¿pero usted qué estaba haciendo ahí señor? o sea ¿conoce a la mujer que está viendo? no, no la conozco te cuento el contexto el señor iba a trabajar en una fábrica cerca de donde él vivía estaba el parque industrial de Querétaro entonces sale y el transporte lo dejaba en la carretera y el señor tenía que subir un parte del cerrito para llegar a su casa en las afueras de Querétaro entonces va subiendo y escucha ruidos raros y se esconde y ve que hay una mujer en cuatro pero haciendo ruidos extraños el señor dice que él se quería acercar a ayudarla pero pues vio que la señora estaba como desesperada y se empezó a quitar la ropa entonces el señor se asustó y se escondió y durante la llamada dice señorita se está convirtiendo en perro se está convirtiendo en perro le está saliendo mucho pelo por favor es un agüe es un agüe mándame una patrulla y le decía a mi compañera no señor usted quédese ahí ya va para allá y sigue y va para allá la patrulla y dice ya está subiendo por la calle tal por favor espérese y el señor no señorita yo no me puedo esperar me va a hacer algo tengo mucho miedo cuelga la llamada llegaron los oficiales y no encontraron nada pero pues si nosotros nos imaginemos que el señor del miedo que tenía se fue pues tú dices a lo mejor estaba drogado o algo pero si viene del trabajo o sea si te quedas pensando habrá sido real que es lo que vi el señor y pues no había nada cuando llegaron los oficiales no encontraron nada igual mi supervisora pues ya llevaba muchos años trabajando ahí más de 20 años y ella contaba que una vez recibió igual en la noche una llamada donde le pedían apoyo para trasladar a una mujer a una iglesia pero la mujer estaba muy agresiva entonces por eso pedían el apoyo de los oficiales porque los papás la iban a llevar pero pues no podían con ella ¿y por qué la querían llevar a la iglesia? esa fue la pregunta inicial los oficiales aquí no hacen traslados pero como ella estaba agresiva pues hicieron la excepción nomás para contenerla entonces ya llegan pues ya le dicen bueno está bien la llevamos a la iglesia llegan a la iglesia y abren la patrulla eran tres oficiales me cuenta mi supervisora uno era de un 80 así pues robusto el oficial ¿no? y una mujer y otro oficial entonces entre los tres quieren bajar a la chava y no la podían bajar y la chava así como si tuviera muchísima fuerza como si pesara mucho no la podían bajar y no la podían bajar total que la mamá se mete corriendo y le habla al sacerdote y el sacerdote sale y le hace como una cruz o una seña y la pueden cargar o sea como si le quitaran un peso a la chava la cargan y la meten a un cuarto y entonces cuando la meten al cuarto el padre le dice por favor deténgala y entran otras personas y los padres a los padres de la chava agarrarla entonces ya la estaban agarrando y le dice el padre señores oficiales si quieren pueden quedarse a ver el exorcismo o si quieren se pueden retirar yo les recomiendo que si son personas de fe se queden y si no mejor se retiren y los oficiales pues obviamente como que no manches porque entendieron pues porque no la podían bajar los oficiales se salieron y se fueron creo que solo se quedó uno y si después cuando salió les dijo no que bueno que se salieron porque la señora la chica si se transformó prácticamente como en las películas decía ella pero si duró el oficial así como varios días muy pensativo claro oye tú me comentabas de que hay llamadas raras pero otras llamadas son como como en la tarde que son diferentes a las de la noche ¿qué tipo de llamadas raras son? en la tarde son más como de accidentes y esas cosas pero me refiero que son raras porque son como tipo no pues es que no sé hay un perrito aquí en la calle pero ya lo he visto muchos días y estoy muy preocupada es como ¿por qué está preocupada porque hay un perrito en la calle? no si es que o sea trae su correa pero siento que a alguien se le escapó o sea como tipo así y tú como ¿qué? ¿en serio me estás reportando eso? pero la gente sí se preocupa sí claro sí 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 digo no voy a criticar que la gente se preocupe por un animalito pero no es no es para llamar ahí ¿no? no sí pues por eso hay números de atención animal de protección animal o de rescate animal no llamas a la línea de emergencia pero sí sí llama oye y aquí explorando como más cosas que pueden suceder hay gente que digo lo voy a decir con todo el respeto del mundo pero seguramente hay personas que pueden tener problemas mentales como un poco como en mi caso digámoslo así que tengo ciertos problemas que me hacen que me comporte de una forma este y que asuma que ciertas cosas que no son reales parezcan reales para mí hay gente que te marque y que tú dices creo que esta persona puede tener problemas mentales sí y por eso es importante que cuando una persona quiere entrar a trabajar en el 911 tome en serio las capacitaciones porque todo eso lo ves y que tengas el conocimiento de qué instituciones pueden ayudar a las personas porque si tú llegas y identificas a estas personas y no sabes a dónde canalizarlas o qué número darles o con quién referirlas pues de nada sirve que estés en una línea de atención claro aunque no es a lo mejor una emergencia al momento sí puede llegar a ser una emergencia ejemplo personas que llaman con depresión pasaban sobre todo en la época COVID que fue parte cuando estuve trabajando ahí llamaban y te decían no pues sabes que lo que pasa es que tengo muchas ganas de atentar contra mi vida he pensado cómo quiero hablar con alguien porque me siento muy mal siento que ya no puedo es mucha la carga emocional y te decían yo no me voy a matar ahorita pero sí lo estoy pensando entonces no es una emergencia al momento te preocupa cuando ya estás viendo que sí porque a lo mejor en el momento no lo va a hacer pero si lo juegas puede hacerlo y entonces la conciencia bueno yo pienso que la conciencia y pues para eso te están pagando también es un trabajo que tiene mucha responsabilidad entonces había veces que me llamaban así y era como de ok pues primero como psicóloga dígame qué fue lo que desencadenó esto ahorita usted está solo siempre eso personas que van a tentar contra su vida preguntarles si está solo por qué porque si está solo es más fácil que pueda hacer algo y que las preguntas que tú digas puedan detonar eso que lo está deteniendo entonces si tú te aseguras que está con alguien más ok está con su mamá sí ok mire necesito que se vaya al lugar donde esté cerca de su mamá a lo mejor que no escuche pero que la pueda ver o necesito que se salga al patio porque sabes si está sola en el patio no va a faltar quien lo vea y esto es importante decirlo porque la gente que llama para pedir ayuda no lo quiere hacer pero ese impulso está ahí o sea no es algo que pueda contener eso es bien importante sí y no tiene nada de malo al contrario o sea yo al menos de mi parte agradecí mucho a las personas que eran valientes y llamaban porque una persona que llama es porque está dispuesta a recibir ayuda y a lo mejor sí no es una emergencia al momento pero lo repito sí puede llegar a ser una emergencia entonces ahí es darle contención de primera instancia y después se refiere a la institución que corresponde otra cosa ahí porque a veces me llegaba a pasar no señorita pues puedo hablarle cuando me vuelva a sentir así una disculpa pero pues esta es una línea de emergencia no le puedo ya dar yo atención especializada solamente por favor llame a este número ahí sí van a haber psicólogos que le pueden dar seguimiento es gratuito o a lo mejor tiene un costo mínimo o a lo mejor puede ir de forma presencial y se va a sentir usted mejor pero sí especificar eso al momento yo te puedo ayudar pero después de aquí tú tienes que seguir con la ayuda ahora nosotros tampoco podemos dar seguimiento como operadores de la línea de emergencia no es como de ahí le voy a hablar mañana para ver cómo sigue aunque tenga sus datos no se puede porque estarías haciendo mal uso de la línea de emergencia y muchas veces sí daban ganas así de que saco su número y le llamo afuera pero pues no también eso es poco ético y también te puedes meter en problemas legales por sacar datos de la persona ok y esto lo voy a comentar porque este tema es muy importante que se toque y mucha gente me lo ha pedido solo que por diversas situaciones no hemos podido hacerlo y siempre siempre pasa que a los invitados les hablan para contarles los problemas o sea alguna persona que vio el podcast va y le habla al invitado fíjate que yo tengo tal problema y no sé cómo salir de esto y esto lo voy a decir de todo corazón y con todo el respeto para todos ustedes muchas veces nosotros no somos los indicados para darles consejos me pasó con Lilian que Lilian es el capítulo más visto que nosotros tenemos casi nueve millones de vistas ella sufrió violencia por parte de su en ese entonces su novio digámoslo así y yo no quise poner sus redes sociales no lo quise pero la gente la encontró y entonces me dice oye Pepe me escribe me manda un audio llorando y me dice ya no sé qué más hacer te juro que he escuchado tantas historias de la gente que ya no encuentro cómo ayudarlas y ella me habla llorando y le digo es que tú no estás preparada para hacer eso tú lo viviste pero tú ni yo tenemos la educación para ayudar a esas personas entonces lo mejor que podemos hacer es canalizarlas con las personas que sí pueden y eso es muy importante y se los comparto de corazón porque si de verdad requieren ayuda obviamente que yo he encantado de escucharlos pero no les voy a poder dar un consejo que de verdad les vaya a funcionar entonces los invito a que seamos conscientes de esa parte de que si de verdad queremos ayuda y queremos salir de un problema existen abogados psicólogos psiquiatras terapeutas tanatólogos una infinidad de personas y yo los invito a que hagan eso ¿qué sucedió una vez? hubo una persona que se quitó la vida y que nos dejó una carta a nosotros para el podcast yo hice un capítulo en ese entonces el primer capítulo viral que se nos hizo que fue con con Selene que le mandó un saludo este fue de la embalsamadora hicimos ese capítulo dejé sus redes sociales o sea tenía en días crecía diez mil seguidores y todo esto y mucha gente le hablaba y le escribía oye cuando yo me que tú me embalsames y todo eso y ella decía de verdad no me siento halagada cuando me dicen eso porque para mí es una carga muy muy grande lo que me están dejando este y hubo una persona que tal cual fue así entonces ¿qué sucedió? que en algún momento le hablan a Selene y le dicen oye le habla la dueña la funeraria le dice oye quiero que vengas a cubrir un servicio que es muy importante y ella le dice es que yo ahorita no puedo porque estoy haciendo tales cosas y le dice esta persona es que si tú no vienes las personas se lo van a llevar a otro lado pero es muy importante que tú vengas y dice bueno espérenme tantito y ahorita llego va y atiende a un chico que se había quitado la vida se había suspendido y pues ella comienza a hacer todo el protocolo conoce a los papás del chico le hace el embalsama y toda la situación y cuando termina de embalsamarlo los papás se acercan con Selene y le dijo quiero dejarte esta carta que mi hijo escribió para ti y entonces en esa carta comenta que vio el capítulo que hicimos nosotros este y que le escribió por Facebook pero ella nunca le pude contestar tal vez muchas personas creen que no queremos contestar realmente si yo abro esto hay una infinidad de mensajes y a veces cuando yo puedo con muchísimo gusto lo hago o este o por medio de las chicas que tenemos en redes sociales nada más como un apunte si quieren si quieren escribirme algo y que lo lea directamente yo escriban al correo electrónico que por ahí se los vamos a dejar en la parte de abajo entonces ella comienza a leer la carta y pues dice que se había puesto en contacto con ella pero nunca le había contestado él entendía que porque tal vez recibía muchísimos mensajes Selena se mete al Facebook y efectivamente encuentra el mensaje del chico que le había escrito un par de veces y él dijo la verdad yo no te escribí porque yo no quería recibir ayuda yo te escribí porque te admiraba prácticamente y esta decisión yo ya la había tomado hace muchísimo tiempo incluso mis papás ya sabían que lo quería hacer y la verdad es que cuando te enteras de ese tipo de historias para ti se vuelve una carga bastante fuerte porque tienes que cuidar absolutamente todo lo que tengas que decir o sea es una de las historias por lo menos a mí más me impactó tenemos un capítulo donde leímos la carta pedimos permiso a los familiares para enviar como también este mensaje a los seguidores pero si es una situación bastante fuerte el tema de que alguien se quite la vida ¿tú atendiste a una persona que se estaba tratando de quitar la vida y que al final sí lo hizo? no bueno yo considero que fue una suerte porque tuve compañeras a las que sí le tocó a mí afortunadamente no gracias a la suerte al conocimiento a Dios como lo quieran llamar siempre logré detener y alcanzar a llegar la patrulla o la ambulancia para que lo contuvieran o la contuvieran pero sí tuve compañeras que sí les tocó yo creo que sí es muy difícil pero creo que es más difícil cuando te habla un familiar y te dice un ejemplo una llamada era la una de la mañana nunca se me va a olvidar esa llamada era la una de la mañana y le entra la llamada a mi compañera primero y dice no pues fue como bien bien curioso porque el señor hablaba cortante le costaba decir las palabras y me dice señorita por favor mándeme una ambulancia y dígame qué hacer y le digo sí señor dígame qué pasó dónde todo y le digo a ver descríbame qué fue lo que pasó dice lo que pasa es que nos acabamos de ir a dormir estábamos viendo una película mi esposa mi hija de 15 años y yo y escuchamos que algo se cayó me levanté y mi hija está y yo dígame si tiene pulso y me dice señorita la acabo de porque pues fue enseguida que yo me levanté y ya no respira dígame qué hago y cuando me dijo eso cuando me dice eso pues yo le paso a mi compañero paramédico yo todavía no había estudiado y para ser paramédico y se lo paso y le empieza a decir a ver necesito para darle las maniobras la pone para darle las maniobras todo lamentablemente la niña ya había una niña de 15 años pasa la llamada y todos pues así bien tristes porque pues son cosas que no te esperas menos de un adolescente claro el papá pues llorando fue una llamada donde pues ya le di contención pasa lo del paramédico y todo le doy contención al señor yo creo que el señor en eso de ir procesando la información me dice yo sé señorita que ya no se puede hacer nada muchas gracias por ayudarme o sea como resignado wow supo la verdad mis respetos para esa persona porque supo contener su dolor y canalizarlo a decir bueno ahora que sí no sé cómo lo hizo la verdad pero bueno después de esa llamada pasó como qué te parece a lo mucho media hora y le entra una llamada a mi compañera y le dice no pues señorita ¿sabe qué? lo que pasa es que mi esposa está en labor de parto ¿cómo que labor? sí señorita pero ya está quedando así inconsciente y nosotros no pues acabamos de pasar algo bien feo y que vaya a pasar otra vez se le dio la atención todo el señor llamaba cuando iba camino al hospital para que pues en el hospital iba en taxi entonces mientras iban manejando él iba ayudando a su esposa afortunadamente nació bien el niño fue un niño y pues ya le dieron las gracias a mi compañera y todo entonces fueron como emociones que contrastaban ¿no? por un lado estaba la tristeza de la adolescente que acabábamos de atender porque ahí no decíamos la atendió tal ¿no? fue como de nos tocó en el turno la sí sí contestó fulanita pero nos tocó en el turno porque todos nos apoyábamos y después de esta parte de que pues no nació un niño durante la llamada se escuchó el bebé llorando eran emociones bien diferentes y todos salimos como ¿qué acaba de pasar? sí es muy triste porque pues el familiar llorando te dice sabes que mi hija o sea la acabo de ver hace media hora estábamos viendo la tele y decirle sabe que denle maniobras porque por si las maniobras de RCP pues se ven muy violentas ¿no? se ve que es como mucha agresión entonces era difícil para él y todo y después atender la otra parte que pues tu estado de ánimo ahí no importa ¿no? no importa el de las personas suena feo y es muy lamentable porque pues al fin de cuentas también somos personas ¿no? y nos afecta pero en el momento pues no puedes darte el lujo de ponerte a llorar con el señor entonces atiendes a la otra persona y darle ánimos para que más cae bien el bebé ¿en algunos momentos ustedes pedían tiempo para no atender llamadas? o sea porque habían estaban shockeados por algo que habían escuchado no puedes pedir tiempo o siempre era como de bueno a lo que sigue yo creo que como mecanismo que se va generando ahí mismo te desahogas con tu compañera ¿sabes qué? si tienes que llorar llora ¿no? pero no te puedes parar de tu lugar a lo mejor sabes que de plano esta sí me superó me voy cinco minutos al baño pero no te pueden dar como media hora o así por la cantidad de llamadas que entran y por el número de operadores que hay ¿cuántos operadores hay aproximadamente? ahorita no no te sé decir cuando yo estaba a veces nos tocaba que éramos hasta doce por turno doce para atender todo un municipio entonces sí pues una disculpita a las personas porque a veces no les contestan rápido pero sí no somos muchos y no es porque no haya lugares sino que los filtros sí son bien específicos justo por los temas que se tocan ahí debes de ser sensible pero pues también debes de ser fuerte ¿no? y debes de ser profesionista pero al mismo tiempo ser persona entonces no es que no no haya lugares para para que entren a trabajar sino que las personas que entren deben estar bien preparadas mentalmente para escuchar todo lo que van a ver ahí y que también sean empáticas sé que hay gente que llama de broma sé que hay gente que llama por emergencias no reales emergencias reales pero también me imagino no sé me lo pregunto ahorita y estaba diciendo tal vez sí ¿hay gente que llame para contar un chisme? sí sí, sí llama una vez me contó bueno me tocó una señora que llamaba para contar que acababa de ver que a la vecina se había metido el esposo de otra vecina entonces yo ajá ¿y cuál es la emergencia? no pues es que vengan a decirle algo porque no puede estar haciendo ese no señora discúlpame pero pues no no nos corresponde pero sí sí llaman a contar cosas así ¿qué tipo de chismes? digo ese es como uno que te llegaron pero ¿recuerdas como otros? sí ese fue entre chisme y emergencia porque era una señora que ella padecía de sus facultades mentales ahorita no recuerdo qué enfermedad tenía pero la señora tenía delirios ajá entonces llama a un señor y al principio sonaba chisme porque me dice señorita por favor vaya a la casa de mi ex esposa yo estoy en Ciudad de México pero mi esposa está en Querétaro y ahí vive con mi hija de 15 años y mi hijo de 19 y ellos me acaban de llamar para decirme que ella está muy agresiva y los quiere correr de la casa entonces yo ok pero por qué los quiere correr porque dentro de lo que cabe pues el chavo de 19 pues si ya ya pudiera correrlo ya es mayor de edad pero la niña entonces ok pero qué pasó no pues no sé solo me dicen que los quiere correr de la casa y yo al principio dije no sé como que no no sea una emergencia pero dije bueno no perdemos nada no perdemos nada pásenme el número de su hija o de su hijo para llamarle les llamo y le digo no pues lo que pasa es que recibimos una llamada de su papá que está preocupado porque dice que su mamá pues tiene una enfermedad mental y ahorita los quiere sacar de la casa y me contesta el chavo y me dice sí señorita está muy agresiva agarró un hacha que estaba en la cochera y nos está amenazando con y yo qué sí dígame este dónde está su mamá ahorita no pues nosotros nos encerramos en el baño y ella estaba afuera pero ahorita ya no la escuchamos nosotros creemos que se fue al cuarto y digo ok ustedes dónde viven me dice el nombre de una privada y yo rayos porque pues como te decía no pueden entrar los oficiales a una privada sin autorización entonces yo como ok tienes el nombre de algún vecino no no conocemos a nadie apenas no tiene mucho que nos mudamos y yo que sí o sí tienen que salir ellos a abrir y yo le digo ok mira necesito que abras un poco la puerta y me digas si la ves no pues no no la veo ok la escuchas en algún lugar de la casa si la escucho que está subiendo las escaleras y yo subiendo o bajando subiendo ok ahora por favor dile a tu hermana que se quede contigo encerrada en el baño y tú corre corre sale de la casa y espera a los oficiales afuera en eso salen corriendo y me dice señorita si estaba en el cuarto estaba como llorando y traía unas pastillas no sé si quiere hacer algo o se quiera tomar su medicamento vaya pero el chavo estaba muy preocupado porque ella tenía un delirio entonces en su delirio pues podría ser de todo la gente no sabe que es real y que no exacto entonces si pasaban por eso te decían ninguna emergencia se descarta hasta probar lo contrario o hasta que el ciudadano te diga datos que dices ok esto no es una emergencia o lo canalizas con quien le corresponda pero si llegó a pasar así que te reportaban y tú así como de nada pues eso ni suena emergencia pero le decían no pues llama a fulanito a ver que le llamo y no pues si si era una emergencia ahora aquí ahorita que mencioné esto me gustaría contar algo si dime las llamadas siempre van a entrar si ustedes marcan 911 bueno aquí en México si llaman al 911 la llamada se va a enlazar al estado o al municipio donde ustedes se encuentren si en este caso el señor que estaba en Ciudad de México llama al 911 su llamada se enlaza a Ciudad de México pero los estados porque está por estados tienen los números directos del 911 de otros estados para vincularte exactamente hay veces que te transfieren la llamada o hay veces que te dicen sabes que llama este número y te va a enlazar directo al 911 del estado donde está la persona que necesita la ayuda eso si es importante que lo sepan porque a veces se enojan y una vez me tocó un señor que me decía lo que pasa es que están robando mi casa lo estoy viendo en cámaras y yo vivo en Ciudad de México y lo estoy viendo y el señor es así 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 y usted donde está yo estoy en Querétaro pero mándenme una patrulla es más yo me voy con la patrulla yo los llevo imagínense ustedes si de Querétaro a Ciudad de México nos hacemos de dos a tres horas dependiendo la zona y dependiendo el tráfico también vamos a llegar y ya su casa va a estar vaciada entonces es más fácil y a veces se molestaban porque le decían no señor le voy a transferir la llamada o llame este número pero tienen que entender que es para ahorrarles tiempo también o sea no es porque uno no quiere tomarle la llamada sino porque no es factible o sea de que te va a servir que llegue la patrulla o llegue la fiscalía dos horas o tres horas después cuando tu casa ya está vaciada no te sirve de nada pero si podemos transferir la llamada o darte el número para que tu reporte se atienda a la brevedad y aunque tú no estés pues llegue el apoyo y deténgalo mejor a la persona esa es otra igual aprovechando el espacio hay preguntas que les van a hacer siempre de entrada que son base y siempre que quieran hacer un reporte que espero de verdad quien los está viendo que nunca necesiten porque pues no es bonito llamar al 911 por una emergencia pero si tienen que llamar sepan que les van a preguntar qué está pasando dónde está pasando y dónde calle, número, colonia y referencias y una referencia no es un Oxxo ni es una farmacia guadalajara que están en todos lados eso sí es bien importante referencias son como de no está la tienda miscelánea la lupita a dos casas de donde está pasando eso ah bueno eso sí es una referencia específica eso les van a pedir si ustedes están en un lugar donde no conocen la zona pregúntenle a alguien que vaya pasando o acérquense a una esquina para que vean el nombre de la calle y un número cercano a donde están porque se los van a preguntar y ahorran tiempo también para que llegue el apoyo les van a preguntar eso, número de teléfono por si se corta la llamada y nombre de la persona que está reportando si no quieren dar su nombre está bien las llamadas pueden ser anónimas pero se los van a preguntar para que lo considere igual si necesitan ambulancia les van a después de tomarles esos datos primarios les van a preguntar cómo está la persona si está consciente o inconsciente si está sangrando si el agresor en dado caso está presente para ir previniendo a las autoridades competentes hay veces que las personas la mayoría de las personas se molestaban porque decían es que usted está perdiendo el tiempo y me está haciendo preguntas que no necesito que me haga o que usted ya mándela y aquí yo les digo uno entiende la frustración y yo no culpo a los ciudadanos creo que es el desconocimiento que se tiene de cómo funciona el número de emergencias entonces yo los invito a que pueden investigar de hecho hay un catálogo que se llama el catálogo nacional de emergencias del 911 que lo pueden encontrar en internet lo vamos a dejar abajo en la descripción el enlace para que lo puedan revisar sí es un pdf lo pueden revisar para que vean que es una emergencia y cómo lo pueden reportar para que más rápido los entiendan ok pero sí es importante que sepan eso o sea los datos que se les piden son por algo si yo te estoy preguntando si la persona se está desangrando es porque yo sé qué puedes hacer para detenerle la hemorragia mientras llega la ambulancia y te lo puedo decir no es nada más por chisme o porque quiero preguntártelo para ponerlo en mi reporte o sea todas las preguntas tienen un porqué ningún operador va a preguntar cosas irrelevantes todas son relevantes y hay veces nosotros solo canalizamos el reporte canalizamos la información a quien le corresponde y hay veces que esas preguntas que les hacemos no las piden las corporaciones tipo la ambulancia ok me dices que lo atropellaron la persona está consciente o inconsciente no pues me dice que está consciente ok está a medio de la avenida o está en la orilla ¿por qué? pues ah porque voy a saber cómo llegar con la ambulancia y saber cómo acomodarme o sea ya lo van ellos visualizando son preguntas que nosotros no nos inventamos hay un protocolo estandarizado para eso más aparte pues los protocolos que tiene cada institución y eso sí es bien importante sé que puede ser desesperante porque estás viendo que la persona a lo mejor se está muriendo o está sufriendo o le están golpeando o le están asaltando o sea la situación sé que es desesperante pero todo tiene un porqué y las preguntas no son nada más al aire o para enterarse bien que está pasando el operador no le sirve nada saber qué pasó así por chisme lo hace para que la ayuda le llegue de forma adecuada y vayan las autoridades pertinentes ¿por qué te pido que salga esto? porque una vez llamó un señor y me dice ¿sabe qué? había una riña aquí en la calle y llegaron los oficiales llegaron unas patrullas y entonces un oficial se bajó y lo están golpeando y al oficial al oficial entonces dice necesito que vengan a ayudarlo porque no no ya le quitaron el arma le quitaron el arma yo lo siento señorita le tengo que colgar porque me voy a ir a proteger o sea el señor tenía miedo que disparara el señor se cuelga la llamada y se va entra otra llamada casi al momento a mi compañero de al lado y le dicen señorita lo que pasa es que le quitaron el arma a un oficial y se están peleando y ya lo arrastraron y se salieron todos los vecinos y lo están golpeando porque el oficial atropelló a un chavo entonces yo dije a ver ¿cómo un oficial va a atropellar a un chavo? no digo que no sea posible pero debe haber un trasfondo ¿no? y ella me dice no le dice a mi compañero no si lo que pasa es ya viendo los reportes anteriores que habían arrancones entonces la gente llamó para reportar los arrancones arrancones para los que no sepan qué son bueno aquí en aquí en México son dos carros que van a en una calle de la ciudad van a hacer una carrera de un 300, 400 metros ajá entonces dicen no es que están haciendo arrancones en la calle que no es que van los oficiales van varias patrullas pero cuando van pues obviamente se dispersa la gente ¿no? que estaba involucrada entonces al dispersarse logran identificar a uno que iba en moto entonces el oficial los oficiales más bien lo van siguiendo y el chavo de la moto se quiere brincar un tope y se cae de la moto entonces como iban rápido los oficiales no lesionaron al chavo pero sí le pasaron encima la moto el chavo no le pasó nada pero pues la moto sí entonces los vecinos vieron solamente la parte en que atropellaron al chavo no vieron que era involucrado de los arrancones ¿qué hicieron? que el oficial se bajó a ver cómo estaba el chavo y mientras él estaba avisando por radio pues salieron los vecinos y con ah ustedes los oficiales que no sé qué se le fueron encima los oficiales que eran dos los otros pues ya como iban en caravana los otros se fueron y pues ni se dieron cuenta entonces ya los empiezan a golpear y todo a uno lo desarman pero cuando lo desarman pues avisa por el radio para que le manden unidades de apoyo y deja a su compañero y a su compañero le empiezan a golpear para no hacerte el cuento largo cuando llegan las unidades de apoyo el oficial casi pierde su ojo por los golpes que le estaban dando y tuvieron que así la información que iban dando no la pudieron seguir dando por radio la tuvieron que dar por teléfono porque le quitaron el radio al oficial que agredieron entonces sí son cosas que uno dice no no o sea la gente a veces no no sabe bien cómo funciona esto y no conoce y sí yo entiendo porque pues también lo he visto lo he pasado en todos lados va a haber gente que no le gusta hacer su trabajo o que se aprovecha de la jerarquía que tienen como pueden ser oficiales pueden ser paramédicos no sé servidores públicos pero no todos son así y también está mal estandarizar de que por pertenecer a una corporación ya vas a ser de tal manera porque yo la mayoría de los oficiales que conocí eran muy entregados al servicio entonces sí es importante eso no estandarizar exacto y siempre preguntar qué está pasando qué fue lo que pasó igual si reportan una emergencia y ustedes solamente ven al herido decir yo iba pasando y solo vi al herido y estoy viendo esto no inventarse exacto porque si no se hacen movilizaciones innecesarias o se hacen supuestos que después pueden traer otras consecuencias ya sea a las corporaciones o a la persona lesionada o involucrada en el momento que hablamos de que se atiende esta emergencia ha tocado saber que las personas que la están atendiendo ya sea a bomberos paramédicos o policías han sufrido o han llegado a perder la vida sí de hecho en el periodo que yo estuve no conocí un caso que perdieran la vida pero sí salían lesionados oficiales balaseados un caso particularmente el oficial bueno estaban como dando rondines vueltas en las colonias para ver como que todo estuviera en orden y empezaron a entrar llamadas la primera llamada yo les decía casi como ya después cuando pasó porque en el momento no lo ves pero una forma de aminorar la tensión ahí pues a veces es haciendo chistes de humor negro entonces era como primera escena llama a una señora y dice no es que estoy viendo un señor que está golpeando a su esposa y se acaba de subir a su camioneta blanca tipo tal ok escena 2 segunda escena no pues es que acabo de ver una camioneta blanca que va a exceso de velocidad y casi me choca diferentes personas diferentes personas y en diferentes lugares porque la camioneta iba a ir pero pues por las características íbamos circulando tercera escena señorita necesito que agarren una camioneta blanca porque está llena de la parte de atrás y el señor se ve que está drogado y alcance a ver que sacó una granada y nosotros a ver esto está subiendo muy rápido de todo se mandan las unidades todo y logran detener la camioneta la orilla el señor que iba manejando la orilla y se veía la señora pues toda golpeada esa era la sangre que se veía por fuera de la camioneta la señora golpeada el señor le dice al oficial oiga nos reportaron esto y el señor no contestaba no contestaba solo estaba así como viendo a la nada y la señora llorando se baja de la camioneta y uno de los oficiales camina y ve que estaba la granada tirada en uno de los jardincitos entonces como que dije no pues lo detenemos porque probablemente como no lo agarraron en flagrante probablemente era suyo entonces eran dos oficiales uno se baja y le dice no pues bájese que no sé qué el señor no le hace caso y le abre la puerta de la camioneta cuando le abre la puerta de la camioneta el señor se pone muy o sea como que reacciona y se pone muy agresivo y se le va encima al oficial y cuando se le va encima traía no me acuerdo chama si era un cuchillo no me acuerdo pero era un arma blanca se le va encima y el otro oficial que era su compañero pues como vio que no alcanzaba a reaccionar pues le dispara y le da por aquí por el abdomen al señor al señor entonces el señor pues se cae y ya lo arrestan y cuando lo están revisando trae otra granada otra granada en la bolsa del pantalón o sea centímetros y todos explotan fue una llamada que escaló muy rápido y que pues nadie se imaginaba ese final te digo al principio todos así como en shock pero pues ya después haces los chistes para aminorar un poquito porque el oficial le dispara un poquito más abajo y ahí quedan todos si es como medio terapia de contención un poco si 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 o sea a mi me pasa o sea digo no es que haga no es que yo haga chistes pero si a veces escuchas unas historias y te quedas shockeado o sea yo he llorado media hora después de haber hecho un capítulo porque no no lo estaba soportando oye ya para ir finalizando en algún momento te ha tocado escuchar una llamada donde una persona quiera decir sus últimas palabras si un señor me llamaba y me decía que hay veces que pareciera bueno yo lo tomaba desde el ámbito psicológico como un poquito de manipulación hacia la otra persona porque ese señor me decía que se iba que se iba que estaba llamando para decirme que lo estaba a punto de hacer como lo iba a hacer que se quería despedir como en general del mundo pero que quería dejarle una nota a su ex novia porque lo había dejado y quería que ella se quedara con su gato entonces yo le empiezo a tomar el reporte empiezo a tratar de hacer que pues el señor se diera o al menos que me diera su ubicación para mandarle oficiales porque no sé si en todos los estados pero aquí en Querétaro hay oficiales que son especializados en atención a víctimas entonces hay psicólogos igual hay del ámbito familiar que tienden lo familiar y pues ya decía no pues mientras me pase la ubicación pues ya se le manda trato así como de estarlo convenciendo el señor no al último me dice es que ella me dejó y yo no quería que me dejara y entonces quiero que sepa y quiero que quede grabado y quiero que le digan esto cuando le llamen para avisarle que es por su culpa que me voy a y cuelga la llamada entonces yo le llamaba y le llamaba y ya no me contestaba entonces igual ahí pues nunca sabes qué pasó porque pues no me dio ni la ubicación o no teníamos como saber dónde estaba la persona y te quedas tú como de o sea si de veras eran sus últimas palabras o era para que uno le llamara a su exnovia y se sintiera mal y fuera a buscarla o sea pasa mucho ese tipo de cosas gente que intenta manipular ¿no? sí oye y ya la última ya prometo que es la última tú me comentabas de que había un señor que llevó granadas y eso algún momento en algún momento sé que eso sucede más en Estados Unidos pero así como un reporte de bomba o ese tipo de cosas les ha tocado de bomba no así de personas armadas con granadas y eso sí a veces la mayoría sí eran falsas ¿no? pero como te decía hace rato no puedes descartar hasta que llegan y revisan a las personas si es que las encuentran y si es que existen pues ya había dos reportantes o sea si les llamamos dos personas que seguido llamaban y te decían es que me quieren y yo soy exmilitar y al lado de mi casa siempre me están apuntando con armas y siento que me vigilan y me persiguen y estoy encerrado y tú no pero ¿dónde vive? o dígame ¿cómo se llama? para ayudarle no, no te voy a decir porque de seguro tú también estás coludida y sabes pero te decían las cosas de películas en su mente era una película pero pues ya sabías que eran personas que... sí, hubo una persona que eso nunca lo he contado que me mandó una cantidad de mensajes impresionantes para decirme que él estaba siendo espiado por el gobierno de los Estados Unidos y que prácticamente a él lo torturaban con música sí que este que pasaban muchos carros con un volumen muy alto afuera de su casa y luego que cuando él salía porque era trailero que cuando él salía que todos los carros que venían de frente siempre le aventaban como luces altas y este para torturarlos psicológicamente pero que él quería venir a contar ciertas cosas que sabía y yo la... o sea con todo respeto yo de verdad o sea dije el amigo tiene un problema y fue que no nunca lo invité pero sí es cierto pasa ese tipo de cuestiones que pues ahí si a ustedes sienten que les está pasando algo similar con todo respeto los invitamos a que acudan con un psicólogo o un psiquiatra no porque no sea verdad sino para que ustedes puedan corroborar que estén en lo cierto tal vez están siendo engañados por su propia mente porque cuando platicábamos con el psiquiatra él comentaba que una persona para que se dé cuenta que tiene un problema psiquiátrico muchas veces pasan de 10 a 15 años para que se enteren y este y a mí me pasó me pasó algo similar digo yo yo afortunadamente no visualizo cosas pero sí tengo 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 pensamientos este muy continuos y tiendo a suponer muchas cosas entonces ya me la llevo un poquito más más con cuidado y medicado pues ya ando como mucho mucho mejor pero bueno no sé si hay algo que sientas que me faltó preguntar o algo que esté por ahí que quieras contar que se me haya pasado pues solamente me gustaría pedirle a las personas que tienen hijos o que tienen sobrinos o que conocen niños pequeños que a lo mejor todavía no saben escribir y leer que así como les enseñamos canciones les enseñen su dirección completa su nombre completo y un número de teléfono si no se pueden aprender el número apúntenselos y que siempre lo traigan en su mochilita o del kinder o algo y díganles la importancia de que si algo pasa llamen a ese número porque si los ayudan y los niños son prioridad si un niño nos tocaba seguido un niño está solo en su casa y dices que vivo solo con mi mamá y mi mamá no llega desde ayer es una emergencia porque no sabes qué le pasó a la mamá y si el niño está solo tienen necesidades entonces el niño tiene que saber qué le van a pedir para que él pueda reportar y le puedan brindar el apoyo entonces sí me gustaría eso que la gente que tiene hijos que conoce niños que tiene sobrinos nietos les enseñen esos datos básicos que les van a pedir para que los puedan ayudar y decirles que es una emergencia pequeño no es que te duela la cabeza no es que te duela la pancita pero sí es que esté solo mucho tiempo que te hayas perdido en la calle que a lo mejor las emergencias de los niños son diferentes exactamente si estás muy asustado estás en la calle y se te perdió tu mamá qué es lo que deben hacer para que puedan ayudarlos porque nosotros como operadores saben sabemos que no todos los niños reportan bromas muchos niños son muy astutos si no se saben su dirección salen y te dicen estoy aquí en esta calle yo solo sé que mi colonia es tal pero en la calle este está la tienda tal tú la buscas en el mapa y te aparece la tienda y eso ya te ayudó pero hay otros niños que por la angustia que sienten o por la desesperación o el miedo pues no tienen esa facilidad para salir a buscar el apoyo entonces si ellos ya tienen fresco lo que van a decir o lo que les van a preguntar va a ser más fácil que les llegue el apoyo pues es un gran dato de hecho como dato ahí hay unas pulseritas que mandas a hacer que vienen con el nombre completo con el tipo de sangre con la dirección con un número de teléfono de verdad eso vale mucho 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 la pena que lo hagan con niños más pequeños o incluso cadenitas como estas de militares vienen con todos esos datos de verdad ha sido un capítulo donde me he entretenido mucho y he aprendido más todavía así que quiero agradecerte por la buena disposición sé que digo nos acercamos lo más que pudimos hasta acá pero aún te quedamos un poquito lejos pero te agradezco mucho por eso agregando nada más pues yo quería tenía muchas ganas de venir porque me gustaría que la gente conociera un poquito más de cómo funciona el sistema para que les sea efectivo para ellas pero también justo lo que platicaba con mi esposo hace un momento recordarle a los operadores que siguen siendo personas y que sí es bien desgastante que sí es mucha carga que es bien difícil porque ocho horas estás escuchando quejas llantos frustraciones miedos situaciones difíciles te pones tú a pensar qué haría yo si estuviera ahí son muchas cargas emocionales pero recordarles que al final de cuentas estamos para ayudar a las personas y hay por ahí un vídeo en youtube donde una operadora ese vídeo ya tiene muchos años donde una operadora trata muy mal a un señor le dice que no le va a mandar el apoyo por ahí pueden buscarlo este sí como operadora niegue el apoyo a un señor el señor estaba falleciendo su mamá bueno le estaba dando un infarto y pedía apoyo para la ambulancia pero como no se sabía bien la dirección la operadora lo trató muy mal le negó el apoyo se hizo muy famoso ese caso y nada más recordarle a las operadoras eso que no podemos caer en eso somos servidores públicos o son servidores públicos mis respetos y mi reconocimiento para las personas que siguen ahí yo la verdad ya era mucha la carga por algo algo me retiré pero si si deciden permanecer que lo hagan con gusto con ganas de servir a la ciudadanía pensando siempre yo lo que siempre les decía porque a veces me tocaba capacitar a los nuevos recuerden siempre que ustedes pueden estar del otro lado el día que no estén en turno ustedes no van a ser operadores van a ser ciudadanos y pueden necesitar el mismo apoyo o sus familiares incluso entonces nada más recordarles eso igual a la gente pues si en algún momento llaman no se desesperen les repito las preguntas que les hacen y también tengan presente eso los operadores no mandan patrullas no mandan ambulancias no mandan protección civil no mandan bomberos ellos toman los datos y los canalizan a la instancia que va a derivar el apoyo necesario tampoco está padre que se desquiten con ellos porque ellos no toman la decisión de a quién van a mandarle el apoyo y a quién no ni cuánto se va a tardar lamentablemente no está en sus manos y digo lamentablemente porque a lo mejor podríamos alivianar un poquito la carga de las otras corporaciones pero sí pues nada más eso ¿no? como concientizar a las dos partes la ignorancia cuesta mucho porque yo recuerdo la primera llamada que hice al 911 y justo yo me desesperé o sea porque yo no sabía que existen protocolos yo no sabía este tipo de cosas yo iba en la camioneta con mis papás y de repente pasa uno volando en el puente porque se había caído de la moto y este eso fue muy extraño el cuate yo creo que realmente cayó como unos 15 metros adelante este pero aquí aquí fue donde estuvo lo raro se para un carro al lado se bajan un buen de señores como unos 3, 4 se lo suben al carro y otro se baja a agarrar la moto y se fueron o sea no sé si era un secuestro yo creo que no yo creo que eran sus amigos pero se me hizo bien 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 extraño pero bueno ya para finalizar nada más agradecerte de verdad de todo corazón por haber aceptado esta entrevista me la pasé muy muy bien y pues ahí quedó el mensaje para todos ustedes no sé si gustas nada más despedirte ya formalmente de la gente sí pues espero que les haya entretenido también yo podría pasármela horas platicando de esas cosas tres años se ven muchísimo y un gusto compartir con ustedes igual pues espero que sí les haya servido un poquito la información igual nada más finalmente ahora sí ya finalmente les van a hacer preguntas básicas cuando les hacen las preguntas básicas les avisan ya fue canalizado su reporte al área correspondiente eso quiere decir que no te vas a tardar no se va a tardar más la ambulancia ni la patrulla por las preguntas que te van a seguir haciendo simplemente es irle actualizando a la corporación que ya tiene tu ubicación y que ya tiene a grandes rasgos lo que pasó para que también como tú dices sí es muy desesperante muy frustrante pero sepan que esas preguntas no retrasan que llegue una unidad simplemente es para irle actualizando a las corporaciones lo que va pasando o darles mayores datos por si requieren más más apoyo ya pues perfecto nuestro reconocimiento de verdad para todas aquellas personas tanto paramédicos bomberos este policías militares guardia nacional todo el mundo de verdad hacen una gran labor un gran trabajo porque no olvidemos que están exponiendo su vida también este fue un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo hasta luego gracias gracias a ti